Aquí tenemos las dos piezas amigos, una nueva y una vieja. La vieja si pueden apreciar, tiene aquí esta fisura y también en esta parte tiene una fisura. De igual modo también estos bujes ya están muy desgastados. Creo que es la diferencia en este buje nuevo, no tiene ningún tipo de fisura. Y también en esta parte como podemos apreciar, en estas partes es donde se escucha más. También en las curvas, porque este tornillo va conectado al estabilizador. Bueno amigos, nos encontramos aquí transitando. Tenemos un problemita con la horquilla del vehículo que se le barrió en la parte donde se asegura el cacahuate. Y es importante darle una cambiada porque realmente ya intenté de todo. Le puse plastiloca, le puse plastiacero y si queda por unos momentos, queda por un par de días. Nuevamente sale y se siente un golpe en el lado del copiloto del vehículo, es donde se nos barrió. La última vez que trabajamos lo sentía de por sí flojo y ya no aseguró muy bien. Para no arriesgar la vida de nosotros, ni la de nuestros ocupantes, vamos a cambiarlo. Y en este video es donde les voy a presentar amigos y amigas, cómo cambiar la horquilla del vehículo. Vamos a iniciar, les voy a presentar el procedimiento. ¡Comenzamos! Tenemos que desvincular todo lo que se encuentre conectado a la horquilla, es decir, este tornillito, la terminal de dirección, el cacahuate. Y como les venía mencionando, miren, aprecien, realmente este tornillito ya valió chatos. Ya no sirve, únicamente tenemos que darle salida. A lo mejor el cacahuate tampoco ya sirve. Y tenemos que desvincular este otro tornillito de lo que es nuestra horquilla. Entonces amigos, adelante. Comenzamos con la terminal de dirección. Un lado 19. Recuerden unir siempre el tornillo con su tuerca. Vamos con este otro. Con lado 18 retiramos este tornillo. Dejamos luego este tornillo y continuamos con este. Con un tornillito 11.16. Listo, necesitamos dejarlo de momento así. Y retiramos el tornillito de la rótula. Para el tornillo de la rótula con una llave de tres cuartos. Y miren amigos, intenté de todo para recuperar la rosca de este vehículo. Le puse plastiloca, plastiacero. Le puse hebras de cable para tratar de acoplar mucho mejor el tornillo. Aún así se barría, quizás porque la pieza soporta mucha presión. Principalmente cuando transitamos en curvas. Si ya compramos la pieza, finalmente lo que queda es sustituirla. Miren, las hebras del cable. Ya solo falta quitar lo que es la rótula. Y este tornillito. Estoy retirando los tornillitos de la rótula. Este es el último. Y a partir de este momento podemos empezar a quitar nuestra horquilla. Terminamos de extraerlo. Aquí quedó. Siempre traten de ponerle la tuerca correspondiente a cada pieza. Para evitar fundirlos con otras tuercas. Aquí tenemos las dos piezas amigos. Una nueva y una vieja. La vieja se pueden apreciar. Tiene aquí esta fisura. Y también en esta parte tiene una fisura. Y también en esta otra tiene una fisura. Ya le surgió un cambio de bujes. De igual modo, también estos bujes ya están muy desgastados. Nota la diferencia en este buje nuevo. Se encuentra sellado. No tiene ningún tipo de fisura. Y también en esta parte como podemos apreciar. No tiene ninguna abertura. Por lo tanto amigos, es la gran diferencia de una horquilla nueva. Trae ya sus bujes nuevos. Solo no trae la rótula. Pero la rótula que hemos cambiado es reciente. Y pues lo que nos empezó a fallar. Es la rosca. Se puede apreciar. Ya no servía. Se empezó a barrer. Quizás por el uso. O por algún tornillo que se fue barriendo poco a poco. Es importante verificar que el trabajo que realicemos quede muy bien. Para evitarnos este tipo de dolores de cabeza. Y este ya trae su rosca bien hecha. Y un tornillo nuevo que compramos. Lo vamos a instalar y vamos a ver como queda. No olviden comentar, suscribirse, activar la campanita y darme ese like. Que tanto está pensando. Bien amigos, aquí tenemos este pequeño desastre. Vamos a colocar nuestra nueva horquilla. Antes de instalar la horquilla vamos a instalar nuestra rótula. Listo, ya tenemos aquí nuestra pequeña rótula instalada. Vamos a poner nuestra horquilla. Arriba la agarramos con una llave de 13-16 y abajo lo vamos a apretar con una llave de 19 milímetros. Lo dejamos un rato flojo. Porque tenemos que poner también un tornillo en esta parte. Miren, le falta. Hay que empujar más. Y para saber el punto exacto podemos poner nuestro desarmador. Cuando sepamos que ya está pasando más o menos el orificio al mismo punto que está. Muy bien amigos, ya aseguré este tornillo. Este que sostiene de este lado. Hay que asegurar muy bien la terminada dirección. La rótula. Y como pueden observar he levantado un poquito el disco. Para tratar de encajar el orificio del cacahuate. Aún no he asegurado la parte superior. Primero aseguro la inferior. Calma en ese chamaco. Le puse una rondana acá. Para que pueda favorecer el movimiento. Cuando la horquilla se encuentra en buen estado. Realmente no cuesta mucho asegurarlo. No se va re ni nada por el estilo. Ya quedó asegurado muy bien esto. No olviden asegurar este tornillo. Este que estoy señalando. Cacahuate. La rótula. Que ya nos alcanza a apreciar muy bien. Porque ya estamos casi de noche. Los tornillitos de la rótula. Aún me falta asegurar muy bien. Y la terminada dirección. Y bien amigos y amigas. Hemos terminado este procedimiento. Ha quedado instalado muy bien la horquilla de este vehículo. Chequen muy bien los tornillos que ustedes aflojaron. Es importante verificarlo muy bien. Si alguno no cuadra bien. Es importante checar ese asunto. Aseguramos la llanta. Y enseguida vamos a ir a comprobar. Muy bien amigos. Estamos probando el vehículo. Y la verdad el tipo de ruido que estábamos apreciando hace unos momentos. Desapareció por completo. Vamos a pasar nuevamente por un tope. Nada de esos golpes secos que estábamos apreciando hace un momento. Muy bien amigos. Después de este cambio de suspensión que le realizamos al vehículo. Es decir. El cambio de bujes, rótulas, terminales de dirección, bieletas. Y el cambio de esta horquilla. El vehículo se aprecia bastante bien. Se siente muy bien. Y pues no me quejo. Realmente ha quedado bastante bien nuestro vehículo. Se percibe un vehículo bastante macizo. Bastante firme. Y pues de que nos estamos quejando. Si es que quedó bastante bien. Lo único que les puedo sugerir es cuidar muy bien el estado de nuestro vehículo mecánicamente. Tanto estéticamente lo mejor que podamos. Muy pronto vamos a subir videos mejorando un poco la estética de nuestro carro. Y pues les agradezco mucho la visita amigos. El vehículo quedó pero chulo, chulo, chulo. Una rotula en buen estado. Realmente tengo que hacer mucha fuerza. En esta ocasión vamos a checar el porqué del juego en el volante. Se mueve sin que las ruedas delanteras se muevan. Únicamente existe un pequeño juego y queremos checar la causa. Queremos comprobar de primera mano las bieletas de dirección. Las terminales de las bieletas. Los bujes. Vamos a checar las rótulas. Vamos a checar también el cajahuate. Le conocen algunos. Pero es la parte del sistema de estabilización de nuestro vehículo. Acompáñenme para ver todo este procedimiento. Comenzamos. Lo primero que voy a hacer amigos es comprobar que no existe mucho juego. Escucha un pequeño golpeteo cuando muevo aquí del lado del copiloto. Quiere decir que también hay juego de ese lado. Y es importante checarlo. Volvemos a repetir. Nótese aquí en la sombra que hay un ligero movimiento de la rueda. Aparece y desaparece un poquito. El volante está bloqueado. No está girando. Si hay un poco de movimiento. Este movimiento podría causar el juego en el volante. Podría presuntuosamente. No podemos confirmarlo nada más así. Tenemos que checar el estado de las piezas. Y de ser necesario vamos a reemplazarlos para ver cómo queda. Adelante mis amigos. Estando de este lado podemos apreciar la vialeta. Su terminal. Y aquí para aflojarlo. Y de este lado tenemos la rótula. Comienzo aflojando la terminal de la vialeta. Con un dado de 19 milímetros. Y para aflojarlo se hace girando hacia el lado donde me encuentro yo. Es decir, desde este lado. También se puede hacer con una llave española de tres cuartos. Es normal que este tornillo se resista. Al contener suciedad yo le agregue previamente un poquito de afloja todo. Con la ayuda de un martillo, un marro de plástico, un marro suave o lo que tengan por ahí. Sacamos suavemente esta parte para que salga la terminal. Como pudieron apreciar, la terminal de la vialeta ya salió. Nuestra vialeta ya no sirve. De igual modo esta parte. Este debe estar rígida y resistente. El mínimo movimiento lo hace mover. Y esto es señal también de un desgaste. Sin la ayuda de algo que lo sostenga. Por lo tanto, en un momento extraemos nuestra vialeta para reemplazarlo. Seguimos con el diagnóstico de nuestra rótula. La rótula se encuentra de este lado. Va conectado con tres tornillos. Uno, dos y tres aquí en esta parte que nos alcanza a apreciar muy bien. Y este también se afloja con una llave de tres cuartos o, en su caso, una de 19 milímetros. Provisionalmente pongo nuevamente esto, ya sin apretarlo, para que me permita sacar la rótula. Aflojamos hasta aquí y también tenemos que aflojar de este lado esta parte. Para extraer la rótula necesitamos primero aflojar este tornillo estabilizador o cacahuate, le dicen algunos, con un dado de 5 octavos. Es normal que al salir el tornillo baje bruscamente esta parte. Si ustedes gustan pueden poner un gato y así evitar que se jale bruscamente. O pueden dejar que baje, cuidando de que no se lastimen cuando se afloje este tornillito por completo. Se dieron cuenta, bajó bruscamente y aquí está el tornillo. Continuamos aflojando nuestra rótula. La rótula se encuentra muy pegada, cosa normal por el tiempo que pasa expuesto a la suciedad, el lodo, bueno, en fin. Toda clase de contaminantes que pudo haberse oxidado y endurecido ahí y lo que nos está impidiendo. Voy a hacer esto. Suavemente voy a tratar de acoplar un poco, con un trapito de por medio. No sé si se pudo apreciar como bajó. Terminado de desacoplar. Quité el gato y como apreciaron quedó bien. Con un lado 13, giramos hacia este lado para aflojar los tornillos que sostienen la rótula. Muy bien, salieron los tres tornillos. Retiramos esta parte superior. Es el segurito. Y aquí está la rótula. Aquí tenemos esta rótula, mis estimados amigos. Aprecien, cálenlo. Esta todavía más o menos se encuentra bien, pero se puede apreciar aquí mucho desgaste, que poco a poco irá contribuyendo a una falla final. Aprecien la diferencia de una rótula ya desgastada. Puedo moverla con un solo dedo. Esta todavía más o menos se encuentra bien, pero es recomendable enviarlo por par, es decir, lado derecho o lado izquierdo. Y noten aquí una rótula en buen estado. Realmente tengo que hacer mucha fuerza para moverlo. Es bastante fuerte para cambiar de dirección. Es la diferencia de esta pieza nueva y una desgastada. ¿Qué marcas usar? Ustedes usen la marca de su preferencia. Preferentemente una reconocida, que sea de calidad. Y aunque cueste un poco, yo sugiero siempre comprarla de agencia. Nota es la letra L, que se puede apreciar en estas dos piezas. Tiene que ser la misma letra, left, izquierdo en inglés. Y pues vamos a instalarlo. Esperamos que quede súper bien nuestro vehículo. Adelante, mis amigos. Procuren limpiar un poco esta parte. Es necesario quitarle un poco de suciedad para que estos seguros encajen muy bien. Cristalo. Coloco el seguro. Los tornillos traen unas rondanas en esta nueva versión. Y lo vamos a poner también. Así como vino. Con una llave de 5 octavos, una matraca y un dado de 5 octavos, aflojamos esto. Listo. Antes de empezar a trabajar ya con esto, ya retiré el seguro del cubre polvos y este. Muy bien. Aquí podemos apreciar en qué estado se encuentra nuestra vialeta. Que realmente cae por su propia cuenta. Antes de comenzar con esto, voy a terminar de instalar muy bien la rótula. Ahí está. Para asegurar muy bien la rótula, necesito poner provisionalmente esto. Antes de aflojar esto, voy a dar una marca para tener una referencia más o menos donde se encuentra la alineación. Muy bien, ya aflojé este tornillito. Como pueden apreciar, ya se mueve muy bien. Para aflojar la terminal, lo que vamos a hacer es agarrar esta parte. Aquí con una pinza de presión. Si no es afloja, es importante tener paciencia. Agreguen un poquito de DW40 si tuvieran la posibilidad. Nuevamente agrego la marca. Para que no se me mueva. Espero que se seque un poquito. Procedo a la instalación. Muy bien amigos, muchas gracias por seguir con nosotros. Miren lo que me pasó. Ni siquiera pude sacarlo con la horquilla puesta. A lo mejor necesitaba una herramienta especial. Lo que hice fue retirar la horquilla. Y aquí atrás le puse una llave 1316 que se agarrara bien esta parte. Y realmente es bastante fuerte como se encontraba puesto. Intenté con una llave Stilson. Aquí tenemos. Aún no se pudo. Tuve que ir a comprar una perica de 254 milímetros. Que me permitió agarrar aquí de esta parte. Y posteriormente irle girando de este lado. Hacia este lado se tiene que girar. Muy bien amigos, yo no les voy a prometer algo que sea imposible. Como que no se vaya a perder la alineación. Esto es prácticamente inevitable. Cuando cambiamos estas piezas. Lo único que podemos tratar de hacer es regular lo mejor posible. Perfecto. Y aquí podemos ver la señal de donde se encuentra más o menos la alineación. Pues no nos ilusionemos con el tema de que no se va a perder la alineación. Si se va a perder amigos. Pero lo que intentamos con este método. Es que por lo menos lleguemos más o menos decentemente al área donde van a alinear. Y nuevamente dejar bien nuestro vehículo. Observen la diferencia. De una terminal de vialeta que se encuentra ya desgastada. Lo puedo mover con un dedo. Una terminal que se encuentra bien. Realmente no lo vas a mover con un dedo. Se puede apreciar. Miren. Y queda en la posición donde usted lo deje. En cambio una terminal que se encuentra en mal estado. Se encuentra muy floja. Y esto es lo que va a ocasionar un poco de ruidos al andar. Y esto es lo que va a ocasionar. No he asegurado todavía esta vialeta mis amigos. Y como podrán observar. Si lo dejan en una posición donde no tenga ningún tipo de apoyo. Como lo que se puede apreciar por acá. Queda bastante bien. No baja. No cae. Y por lo tanto es la manera de checar. Una vialeta que se encuentra en buen estado. Y otra que se encuentra ya desgastada. Por lo tanto continuamos. Vamos a apretar. Tal como se aflojó lo vamos a apretar. Muy bien amigos. Ya apreté muy bien nuestra vialeta. Le voy a agregar un poquito de grasa por esta parte. Y encajamos aquí nuestro cubre polvos. Muy bien mis estimados amigos. Por favor chequen muy bien cada conexión. Donde hayan ustedes aflojado algo. Aprietenlo bien. Chequen que haya quedado apretado todo lo necesario. Para acá también en la parte del cacahuate. Aquí en la parte de la horquilla. La rótula. Y también en esta parte. En la terminal de la vialeta. Muy bien. Esperando que todo haya quedado muy bien. Hemos concluido el procedimiento. No más de un lado. Nos falta del otro. A ver que otra sorpresa nos trae. Muy bien amigos. Aquí nos encontramos. En las calles de esta bella ciudad. Que es San Cristóbal de las Casas. Estamos aquí checando. Como quedó la alineación. Me dijo el señor. Que teníamos que probar. Como quedó. Pues aquí andamos. La verdad. Se siente bastante bien. El vehículo. Pues se siente bastante estable. Ya fui a darme una vuelta. Por unos pequeños baches. Irregularidades en el camino. Y prácticamente desaparecieron los ruidos. Que yo tenía. Y sospechaba que derivaban. Del desgaste de las piezas que cambiamos. Pero si yo les pudiera aconsejar. Chequen las piezas que aparecen en el video. Si tienen problemas de ruidos. Crujidos. O algún tipo de anomalía. En esa parte de la suspensión. Muchísimas gracias mis amigos. Comprobamos las llantas llegando. Quitamos la llave. Se bloquea el volante. Y como verán. El volante. Está firme. Mejoró bastante. Hasta me cuesta a mí. Moverlo así nada más. Lo cual quiere decir. Que el desgaste de las piezas. Que mencioné previamente. Si afectaba. Tanto la estabilidad del control. Y pues la seguridad de nuestro vehículo. Recomiendo mucho. Chequen estas partes. Que son indispensables. Para la seguridad. De todos nosotros. Quienes ocupamos nuestro vehículo. Reciban un gran saludo. Y un abrazo. Desde la distancia. Mis queridos amigos. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta el próximo video. Hasta pronto.